Así es un día cualquiera en la vida de Javier Castañeda. Este barcelonés mira el mundo a través de su teléfono móvil y no se le escapa nada. Almacena cientos de miles de imágenes de todos los rincones del mundo, desde Madrid a Tokio, pasando por Nueva York. La micrografía es un arte que busca el momento. Pues es ir captando cosas que, bien por un encuadre estético bonito, bien por sorprendentes, de repente, no lo sé, te encuentras algo roto en un sitio que al día siguiente van a arreglar, pero esa estructura que compone es interesante desde el punto de vista gráfico, o muestras algo que está un día, una estructura muy grande, que pone en un sitio y al día siguiente no está. Hasta el 30 de septiembre sus imágenes protagonizan una curiosa exposición en la Casa de las Conchas, en la que también están presentes las salamancagrafías, esa otra forma de ver salamanca. Caminando mucho por las ciudades, encontrar otros detalles, otros rincones, y me dice gente de salamanca, pero ¿y esto dónde es? ¿Esto dónde es? Creo que he acertado en esa perspectiva distinta o diferente. No es que el móvil vaya a desbancar a la cámara fotográfica, pero la exposición muestra la alta capacidad de este dispositivo de captar instantes únicos y cada vez con más calidad. Una oportunidad al alcance de cualquiera de plasmar su propia cartografía virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!